Cuna del Sol Tienes hiquitos la gracia de una joya tropical Por tus calles populosas y tu bello malecón Las hiquiteñas hermosas se pasean como diosas con perfume de pasión Las hiquiteñas hermosas se pasean como diosas con perfume de pasión Y cuando llega la noche y la luna baña en plata a la amazona sin par Con el alma y la guitarra te canto de serenata que me diste el corazón Con el alma y la guitarra te canto de serenata que me diste el corazón Y quito, tengo orgullo haber nacido bajo el manto esplendoroso de tu cielo tropical Y te canto en mis arpegios porque el alma de tus noches tiene en brujo música Y te canto en mis arpegios porque el alma de tus noches tiene en brujo música Y cuando llega la noche y la luna baña en plata a la amazona sin par Y cuando llega la noche y la luna baña en plata a la amazona sin par Con el alma y la guitarra te canto de serenata que me diste el corazón Con el alma y la guitarra te canto de serenata que me diste el corazón Y quito, tengo orgullo haber nacido bajo el manto esplendoroso de tu cielo tropical Y te canto en mis arpegios porque el alma de tus noches tiene en brujo música Y te canto en mis arpegios porque el alma de tus noches tiene en brujo música Y te canto en mis arpegios porque el alma de tus noches tiene en brujo música Amanecer loretano, quien te pudiera pintar Con un pincel en la mano, tus bellezas retratar Desde mi vieja ventana, veo tu sol levantar En una fresca mañana, que luego ha de calentar En una fresca mañana, que luego ha de calentar Surca y hay canoas, en busca del par Los que con un gran apar, olvidan hasta las horas Y los fueras de mortas, quieren ya llegar Hasta Belén donde soldan, blancos de ahí en penas Hasta Belén donde soldan, blancos de ahí en penas Hasta Belén donde soldan, blancos de ahí en penas Hasta Belén donde soldan, blancos de ahí en penas